Cada vez que utiliza las tarjetas Citibank Classic y Preferred, le devolvemos dinero. Así su dinero crece, crece y crece. Pronto mi imagen ya no caprae en el espejo. Citibank Cash, el único que le devuelve dinero en efectivo y le da hasta cuatro veces más que cualquier programa de puntos. Solicítela. Citibank, donde su dinero toma vida. Citibank.